Yo creo que hemos visto un Jerez muy sólido, muy fluido en la primera parte y un Jerez sabiendo que en todos los campos de tercera división para sacar puntos hay que sacar centros laterales, hay que defender el juego directo. Que nos hubiese gustado terminar alguna contra más o tener ese puntito más de fluidez, creo que el peso del calor y el esfuerzo físico ha pasado una gran factura. Valoro mucho la implicación defensiva, la capacidad de defender un resultado y en definitiva ser capaz de aguantar un empuje de un equipo. Ahora queda la misma barbaridad, es que no es que diga tú queda un poquito, yo creo que ahora lo que tenemos que seguir es en la misma línea que hemos estado tras la semana de Utrera. En la misma línea, es decir, después de que cuando veníamos de Utrera veníamos diciendo, oye hay que apretar, hay que buscar soluciones, hay que seguir mejorando. Ahora estoy en la misma línea, no me desvío ni un milímetro. Es decir, hay que seguir buscando soluciones a situaciones complejas que se dan en el juego, hay que seguir mejorando, hay que seguir formando un bloque, hay que seguir gestionando a veces la euforia, a veces el pesimismo, a veces las expectativas. Yo creo que no nos podemos desviar en lo más mínimo porque hayamos ganado a un equipo bueno como el San Roque de Lepe y en un campo complicado como el Arco. Creo que nos equivocaríamos, cometeríamos un error gravísimo. De hecho, estoy casi convencido que no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero sí es verdad que bueno que dos victorias te traen un poquito más de asociado, te traen un poquito más de tranquilidad y todos los mensajes que hablan más y la gente cree más. Yo no estoy diciendo que no quiera ganar al revés, yo quiero ganar todos los partidos, pero no podemos andar con las expectativas aquí, aquí, aquí y aquí. Tenemos que andar un poquito más lineal. Gracias.